China pidió a Estados Unidos que retire todas las sanciones unilaterales, los altos aranceles, la jurisdicción de manos largas y el bloqueo tecnológico que afectan al país asiático. El ministro de Exteriores del gigante asiático, Wang Yi, fue el encargado de transmitir estas peticiones a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, durante una reunión en la ciudad nororiental de Tianjin. Durante este encuentro, Wang invitó a Sherman a que Washington regresara a una política racional y pragmática. El tono del encuentro fue un eco de la lineadura mostrada durante el mantenido entre ambos países el pasado mes de marzo en Alaska. Estados Unidos indicó que se trató de un debate abierto y sincero que demuestra la importancia de tener líneas abiertas de comunicación entre Pekín y Washington.